¡Wow! ¡Hola, hola mi gente! Mi mamá no pudo estar con nosotros, desafortunadamente. No quiso venir. Comenten allá abajo para que ella sepa que ustedes saben que ella no quiso venir. No, estoy jugando. Vamos a ir a explorar un castillo hoy. Estoy muy emocionado. Es un castillo... Nunca he ido. Creo que tiene que caminar. Hiking o algo así. Pero vamos. Paramos en un lugar... ¿Qué es? Muy bonito. Como dice mi mamá. Paramos en este lugar donde se mira el San Andrés Hall. Son como parte de la tierra que están salida. ¿Quieren ver? Les enseño. Es muy bonito, ¿verdad? Vamos a volar el drone. Voy a volar el drone, sí. A ver si podemos dar mejor... Una mejor toma y no tenemos restricciones acá. Pero ahorita vamos a revisar. Estamos preparando el drone para volarlo. Bueno, gracias Bianca por ayudarnos. Que fuera nuestra vida sin ti, ¿eh? Nos hace falta mi mamá, la verdad. Me hace falta mi mamá y yo sé que a ustedes les va a hacer falta. Su alegría no se compara. Aunque yo trate de ser bayuncu y todo, no se compara. La verdad no se va a comparar. ¿Están listos? Ok. ¡Oh, Dios mío! Nos dimos un gran susto ahorita. Casi pierdo mi drone. No sé, me está diciendo motor speed error. Algo está pasando con el propeller. Casi lo perdemos al animalito. Pero ya viene a casa. Yo voyper. Ohgay. Oh my j... tuvimos un problema con el dji no sé qué pasó pero se mira como si una de las helices está teniendo problemas al rotar y dice que si continúa hay que contactar al dji ojalá no continúe porque tenemos un castillo a que llegar y queremos verlo queremos verlo desde arriba también ok hasta pronto ok mi gente llegamos al castillo miren este es el castillo miren esta babosadita no estoy bromeando ya casi llegamos al castillo ok entremos a nuestro castillo creo que alguien está adentro mi gente miren acá tenemos encontramos unos flores tengo mucho estimo para la gente que trabaja en construcción no sé por qué me pongo una cámara así todo este parque lo miramos lo miremos antes de llegar al castillo sabe bonito bueno como si están haciendo construcción alrededor aparte de eso hay otro el otro pedazo allá al otro lado está es pura grama qué bonito encontramos el pequeño el castillo pequeño espero que les haya gustado el vídeo otro castillo como si no sé creo que este lugar pura gente rica vive acá y disculpen para todos mis gringos amigos i'm not speaking ingles seré miren qué bonito qué bonito este fishter's family miren esa vianca se está escondiendo y no le gusta la cámara supuestamente pero tremendo fotos que tienen en su teléfono solo fotos de ella tiene está jugando allá ice pie pura gente rica men qué bonito este dibujo y si bueno vamos a dar un recuerdo dice algo para que la gente por lo menos disfrute bonito aunque eso llegamos al lugar y tiene para alrededor y atrás hay una casa so hay tiene dueño creo que no sé si es parte pero este lugar está hermoso las casas deben de valer más de un millón de dólares ahorita les enseñamos pero vamos a ver vamos a caminar a ver si no nos dicen nada por lo menos me voy a meter con el jump desde arriba hasta abajo o algo así vamos a ver miren está chulo ay yo no lo puedo creer ok miren ahí están miren muy bonito me quiero brincar la barda ok miren entramos ok eso no puedo hacer ruya no quiero que me venga sin nada los dueños pero alguien alguien a alguien le pertenece está este castillo guau miren nosotros tuvimos un problema ahorita casi nos agarran y tengo que mover mi carro ay 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 pero miren está hermoso esto se llama un castillo supongo y al otro lado es una casa pero no quiero ir allá aquí es que hermoso aquí es que hermoso si pueden ver muy bonito miren miren es hermoso aquí podemos entrar con el joe y agarrar a raya por lo menos unas tomas desde arriba lo único es que nuestro joe no está teniendo problemas como vieron ojalá esté bien y podamos ir volando pero miren que chulo pero miren que chulo pero miren que chulo ojalá les guste ojalá les guste mi mamá dice hacelo todo por un view 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 ay mi mamá ahorita vamos a ver que si podemos volar acá siempre revisamos esta aplicación que se llama Air Map nos dice algunas restricciones lo van a poder ver en la pantalla oh espérenme tengo que grabar la pantalla primero ok Air Map no tenemos restricciones acá tenemos restricciones más en la montaña hay un aeropuerto por acá también pero aquí donde estamos no hay es muy bueno regularmente podemos registrar o decirle a FAA que vamos a ir a volar pero no vamos a volar mucho tiempo lo podemos hacer así regularmente ellos también requieren que pongas los vas a volar si es algo que pesa más de 250 gramas si no has visto este vídeo te lo voy a poner acá en una carta te lo recomiendo pero me siento más a gusto sin mi mamá le va a doler cuando escuche eso me siento como si puedo ser así como chistoso a veces y también como ya tengo confianza acá con ustedes me siento como si son mi familia pues somos de la misma sangre y todo sabían que no se deja de reír hola ok ahorita vamos a ver ok bye 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 he 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 te lo�� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de terminar con el drone y miren, bien madreado, estoy sin mi mamá. Pero estuvo divertido. Las tomas ojalá les gusten cuando van a estar editadas ya que miren ustedes este video. Espero les guste. No se les olvide darle like, suscríbanse, share. Si les gustan estas tomas, tienen preguntas acerca de cómo se hacen. Yo prácticamente me he enseñado solito, aparte de unos videos en YouTube. Pero si les gusta, comenten. Yo les puedo ayudar. Si quieren que haga unos tutoriales acerca de esto con mi mamá, lo podemos hacer. Que tengan buenísimo día. Hasta pronto.